Música Bienvenidos al Estado de Bolívar Como ya lo ha dicho, mi nombre es Tomás Guerra, actual presidente de la industria de Bolívar Un gremio creado hace dos años acá en la región, no existía en la zona Y hoy por hoy estamos manejando cerca de 80, 85 afiliados empresarios de la región Ubicando todos los sectores que tenemos acá, el sector construcción, el sector turismo, el sector metal mecánico Que es la razón de ser de la industria, el área industrial Pero hemos abierto un poquito el abanico, visto el tema país, el tema que nos ocupa a todos los venezolanos Nosotros contamos acá con un sector de empresas básicas de Guayana Que son una tradición ya, ahí se cubre el sector aluminio, el sector acero Tenemos ahorita el arco minero de Guayana Donde estamos explotando de una manera bien racional Porque estamos haciendo un seguimiento bien importante Que el gobierno nacional se ha dedicado a organizar estos pequeños vineros Que están en esta zona sur del Estado de Bolívar Y de una manera bien importante pues se han ido clasificando En vista del tamaño de la mina, en vista del tamaño de las corporaciones Que se están fundando en esa región Es importante destacar la alianza que existe entre el sector público y el sector privado en el Estado de Bolívar En este caso el mayor general, Justo Noguera, gobernador del Estado Relanzó el Consejo Estadal Económico Donde fuimos nosotros pues muy partícipes Fuimos llamados a participar por el sector privado En un evento, en un salón pues acá de la región Donde asistimos cerca de 250, 300 empresarios a escucharnos Y ya están saliendo pues algunas propuestas Tenemos unas mesas de trabajo activadas Estamos recibiendo propuestas por el motor turismo Este sector es una parte muy importante Nosotros somos un Estado totalmente privilegiado De hecho ya el salto la llovizna Y saltos emblemáticos como es el caso del salto ángel Aparecen en referencias internacionales, en películas y en muchos documentales Pero más allá de eso yo quisiera destacar En materia de potencialidades que las tenemos O sea, somos una ciudad con grandes ríos Sabemos que el desarrollo de cualquier ciudad Que está al lado del río es tremendo Tenemos el Caroní, tenemos el Orinoco El Caroní, sobremanera en materia de generación de hidroelectricidad Pero el Orinoco es un corredor vial importantísimo Que nos conecta al Estado de Bolívar y al país Que estratégicamente con el mundo Vengan a Guayán Conozcan no solamente la travesía a través del río Orinoco Sino también, por supuesto, puedan desarrollar turismo de aventura Turismo de ciudad Turismo industrial Turismo gastronómico Y bueno, la invitación es para que vengan a Guayana Conozcan Guayana Desde el punto de vista de todas estas facetas Es sumamente importante Un saludo bien especial para Oyeven Amigas y amigos, estamos en el Hotel Benetur En el municipio Caroní, Estado Bolívar Desde nuestro fondo vemos a una gran burbuja de agua Proveniente de nuestro imponente río Caroní Por supuesto, lleno de bondades de la naturaleza Que nos brinda el Estado Bolívar Para ser vendida en el mundo En cualquier rincón del mundo Tenemos que vender lo bello, lo majestuoso que es Venezuela Gracias por ver el video ¡Gracias!